¿Tiene que salir un poquito ya a la normalidad? Bueno, mira, yo hace que no salgo, como he tenido a mi hija, he estado embarazada, he estado trabajando, hacía que no me ponían los tacones, yo no sé ya ni cuándo. ¿Cómo estás? Me he arreglado con una emoción. ¿Cómo está la pequeña? Muy bien, una monada, come muy bien, duerme muy bien, no se puede pedir más de momento. ¿Cuánto tiempo tiene? Un mes y medio justamente hoy. ¿Cómo te ha arreglado también? Pues muchas gracias, pues porque he trabajado mucho, me lo he currado mucho, he tenido a mi entrenadora, Elena Valiente, que es especialista en fisioterapia y entrenamiento. ¿Cuidado durante el embarazo? Cuidado mucho, he engordado solo lo justo, 9 kilos y mi niña ha nacido pues como tiene que nacer. ¿Y qué tal se porta? Se porta muy bien, duerme muy bien, come muy bien y muy risueña y estamos muy felices. ¿Parecidos? Yo creo que es mezcla, yo creo que los ojos son más míos, tienen muy grandes y tal, y luego la naricilla es de su padre y es mezcla, es mezcla. ¿Y la experiencia qué tal? Muy buena, he tenido un embarazo muy bueno, he trabajado hasta el final, prácticamente del embarazo y luego el parto la verdad es que un poquillo más duro, pero bueno, muy bien. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado? Pues es que esto no es comparable con nada, la verdad es que sí, es una bendición, además es que es muy buena, yo tocaré madera porque de momento no sabemos que es una mala noche. ¿Te has sorprendido? Sí, sí me ha sorprendido y fíjate, no lloré, o sea, yo estaba todo el rato riéndome, yo creo que estaba tan emocionada que solamente me podía reír y disfrutarlo porque es que no se puede explicar con palabras. Hermanito, hermanita vendrá pronto. Bueno, no sé, a mí se me tiene que pasar susto todavía de esta, a ver cómo nos acoplamos. No sé si es tan buena. Sí, la verdad es que es un poco niño trampa, me han dicho, ten cuidado que estos son los niños trampa. Bueno, ya veremos, con la calma. ¿Y vos como feliz? Muy bien, muy feliz, es un padrazo y además es que le encantan los niños, o sea que muy bien, muy bien, la verdad que es lo que se implica en las tareas. Igual, 50%, bueno, es que yo creo que es lo normal, o sea que ahora mismo trabajamos los dos, los dos somos iguales y así es como lo estamos haciendo. No me he incorporado a trabajar, pero siempre hay cosas que hay que hacer, de comunicación, de proyectos, de leer, de guiones. ¿Cómo lo llevas todo, compaginando todo? Bien, lo llevo bien, lo llevo bien porque ahora de momento estoy muy centrada en la niña, entonces ya trabajo, trabajo a partir de septiembre. Pero bueno, hay que también trabajar en postrecuperación, es el primer evento además que salgo y muy bien, y él además pues es su empresa, entonces él tiene que trabajar. Qué bonito verano. Sí, la verdad que sí, muy bonito. ¿Nos vemos de vacaciones, no los tres? Sí, 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 todavía no se caeremos, pero nos iremos, sí, claro. Dentro de todo lo que está pasando, ¿qué? Bueno, al final la vida sigue, todo continúa y bueno, así es, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir y yo creo que hay que tener esperanza y me imagino que esto nos lo quitaremos en algún momento y ser todos muy cautos y con mucha precaución, pero hay que seguir para adelante. Muchas felicidades. Gracias a vosotros. Felicidades. Gracias.